¿Qué tal amigos de YouInfluyo.com? Luego de seis años de intensas negociaciones en la ONU, por fin tendremos un tratado mundial de armas. La noticia de una regulación de armas que prohíba a los estados el facilitar o transferir armas a países que los puedan llegar a utilizar para cometer genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o simplemente la violación de derechos humanos en sus países, ha sido ampliamente celebrada por casi todos los países del mundo, pues ya es considerada como un gran logro para reducir la violencia en los países. Pero no todos los países están celebrando, tanto Irán, Corea del Norte y Siria han votado en contra de este tratado y fueron ellos mismos los que impidieron su aprobación por consenso la semana pasada. No es de sorprender el voto negativo de estos tres países, lo que sí es interesante son las 23 abstenciones por parte de China, Rusia y países del ALBA. ¿Por qué los representantes de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador votaron en este sentido? Resulta que ellos alegan que este tratado puede ser utilizado políticamente por parte de los exportadores para no venderles armas y también utilizado como un arma política de presión. Además, el representante de Cuba ha señalado que el tratado tiene vacíos legales, limitaciones serias y múltiples ambigüedades. Lo que no se puede alegar ya son las intenciones e intereses de algunos de estos países para armarse. Se calcula, por ejemplo, que el volumen de las importaciones de los países suramericanos creció al 77% del periodo del 2007 al 2011, en comparación del periodo del 2002 al 2006. Además, la directora del Centro de Naciones Unidas para la Paz, el Desarmo y el Desarrollo de América Latina y el Caribe señala a la BBC que la región tiene más armas en circulación que la mayoría de las regiones y las más altas tasas de homicidio por armas de fuego. Y entonces, así como ha crecido la violencia por las armas convencionales en América Latina, a su vez también han crecido y aumentado las llamadas de atención sobre la violación de los derechos humanos de parte de los gobiernos hacia los ciudadanos. Finalmente, algo de razón tienen estos países. Pues aunque el avance histórico en la regulación de armas ya se logra ver en este tratado, esto no terminará, por ejemplo, con el tráfico de armas existentes, ni atacará al multimillonario comercio de armas. Y efectivamente, en algún momento puede llegar a convertirse en un instrumento de presión política de los gobiernos contra otros gobiernos considerados como enemigos. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez.